Cártalo a la venta como yo Ligadito con el son 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 La congale a los cubanos Ligadito con el son Ligadito con el son Ligadito con el son Ligadito con el son mi hermano, ligadito con eso, traigo mi rumba buena para gozar, ligadito con eso, traigo mi rumba buena para que tu no baile, ligadito con eso, la conga de los cubanos, ligadito con eso, también con ligadito, ligadito con eso, la conga de los cubanos, ligadito con eso, ligadito con eso, ligadito con eso, ligadito con eso. Música Música Música